Muy buenas noches. Me ha encantado ver cabreado como monas a los golpistas catalanes. ¿Y saben ustedes por qué están cabreados? Porque alguien ha difundido un vídeo de las tareas diarias que hacen Oriol Junqueras, Jack Infor, Raúl Romeva en la cárcel de Estremera. Y fíjense ustedes, tanto que dicen, ¡ay! lo mal que los tratan. Hombre, pues en el vídeo se veía perfectamente a un Oriol Junqueras dando clase con toda la naturaleza del mundo, haciendo sus tareas de limpiar la celda y zonas comunes, a Jack Infor paseando, a Raúl Romeva tomando apuntes. Hombre, es curioso, ¿no? ¿Qué mal los tratan? Pues ese vídeo ha cabreado muchísimo a los catalanes, a los golpistas catalanes. ¿Por qué? Porque les destruye su discurso. Les destruye el tema de que lo están pasando muy mal en la prisión. No. Lo están pasando como cualquier otro preso. Cualquier otro preso que no tenga delitos de sangre. Oiga, estos señores están ahí porque han intentado romper España. Se han intentado fiscal en la Constitución Española. No es por otro motivo. Pero tienen que cumplir una condena. ¿Les guste o no les guste? Oiga, pues dentro de que son personas que no tienen delitos de sangre, que es mediante, de momento, porque el tema catalán puede ir para largo, pues están haciendo su vida normal. Pues lo que hace cualquier preso. Oiga, alguien que quiere rehabilitarse en la sociedad. Y si a los señores golpistas les joroban, pues que vienen para otro lado. O que Ara hubiera entregado el vídeo a quien quiere ser pertinente. Pero si Ara lo ha publicado, es que alguien lo ha dado. Y alguien, precisamente, del lado separatista. Porque Ara, Ara es lo que es. Es un periódico separatista. Así que, en fin, Dios dirá. Muy buenas noches y que tengan ustedes un muy feliz descanso.